en este vídeo les voy a explicar cómo conceder el permiso a los contactos dentro de la aplicación de whatsapp si usted le va a enviar un contacto a alguna persona pero whatsapp no le está permitiendo el acceso a su lista de contactos preste mucha atención porque le voy a explicar cómo activar esta función para hacerlo usted lo que va a hacer es ingresar en whatsapp yo voy a seleccionar aquí una chat con mi propio número voy a compartir un contacto y como se dan cuenta aquí me aparece mi lista de contactos ahora para que ustedes activen y desactiven esta función deben ingresar aquí en privacidad después van a tocar aquí en donde dice contactos y a ustedes les debe aparecer apagado si me regreso a whatsapp si se dan cuenta le doy clic en compartir un contacto y aquí me va a pedir que lo active en configuración así es como les aparece a ustedes para volverlo a activar nuevamente repito ingresar en el menú principal bajan hasta la parte de privacidad y después a contactos buscan la aplicación y activan whatsapp y en este caso ya van a poder compartir cualquier contacto aquí voy a darle en contacto como se dan cuenta ya van a poder compartir cualquier contacto con otra persona así que si les gustó este vídeo suscribanse al canal déjenme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima